hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré el easter egg del cadáver del caballero templario en assassin's creed y unity antes de nada enseñaré la ubicación de donde transcurre este easter egg en el caso de que alguien quiera venir a verlo por él mismo y bueno al igual que con el otro easter egg que está subido sobre assassin's creed y unity en el canal esto también es bastante extraño como vais a ver a continuación pues en este callejón encontramos el cadáver del que sería un caballero templario quizás un poco más diferente de los que vemos al principio de assassin's creed y unity y también los que vimos al principio de la saga de assassin's creed pero bueno no deja de ser también bastante curioso la escena en la que vemos a este hombre dando de comer a unas gallinas justo encima de este cadáver de este caballero templario y bueno decir que este cadáver no tiene nada que ver tampoco con ninguno de los asesinatos en parís de esas misiones secundarias que podemos encontrar en el juego al igual que como ya mencioné en el otro huevo de pascua y bueno pues decir que no tiene ninguna explicación no hay información real sobre digamos pues este suceso sería pues simplemente pues este easter egg o este huevo de pascua que han querido esconder los de ubisoft en assassin's creed y unity así que no tienen mayor relevancia digamos no habría que buscarle un sentido a este easter egg así que bueno cada uno no creo que haya que sacarle realmente una conclusión de acuerdo creo que simplemente es un secreto han querido ponerle al juego así que bueno ahí queda el cadáver del caballero templario en este callejón de assassin's creed unity